Ya no sé qué más decirles. A mi edad no debería estar viviendo estas cosas. Pásame el pan, hija, por favor. Aquí tiene, papá. Buenos días. Buenos días. Siéntate, hija. No, muchas gracias. Ya tengo que irme. ¿Te vas sin desayunar, hija? Voy a comer algo en la oficina. ¿De dónde salieron esos nuevos hábitos? Lo siento mucho. Buen día. Mehmet también salió muy temprano al amanecer. No entiendo lo que están haciendo. Está claro. Están intentando no encontrarse. Qué vergüenza. Abuela, por favor, mejorate. Por favor. No entiendo. Todo estaba funcionando perfectamente. Mehmet, es un problema eléctrico. Tendremos que llamar al servicio técnico. Orhan, primero veámoslo. Tal vez lo arreglemos. Buenos días. Buenos días, Gumus. Orhan, tengo que irme ahora. ¿Puedes pedir un taxi? Sabes, mejor que llames un taxi. Será difícil a esta hora. Yo puedo ir a dejarlos al trabajo. No, debes tener mucho que hacer. No, no, ya tenemos permiso para salir. La señora Cerf nos autorizó. Dijo que podía prestarnos uno de sus autos. Iremos a comprar cosas para Ruquille. Su barriga está creciendo más y más. No te preocupes, querido. Tienes cosas que hacer. Yo voy a ver si encuentro un taxi. ¿Está bien? Por favor, querida Gumus, es un auto grande. Cabremos todos muy bien. Claro. Está bien, Orhan. Buenos días. Buenos días, cariño. Buenos días. Hola, hola, amigo. Llevaremos a Mehmet y Gumus a sus trabajos. ¿En serio? Ay, Gumus, qué bueno porque tengo muchas cosas que contarte. Claro. No sabes lo que estoy sufriendo con este bebé. Vas a dejar de sufrir cuando lo tengas en tus brazos. No te imaginas lo ansiosa que estoy por verlo. Yo también. Bien, vamos, señora. Pide cuanto antes. Amorémonos o si no llegaremos tarde. No sabes cómo es el tráfico. Entiendo. Creo que estaré en la oficina como en diez minutos. Subamos. Amiga, ¿puedo sentarme junto a Orhan? Siéntate a mi lado, por favor. Te lo pido, por favor. De acuerdo, Aisela. Llamaré cuando esté listo. Hasta pronto. Buenos días. Buenos días. ¿Y bien? ¿Cómo estás hoy? Bien, gracias. ¿Ya estás lista? ¿Para qué? Hablé con el vendedor. Está todo listo. Solo debemos ir por él. ¿Hablas en serio? De hecho, podemos ir a buscarlo esta misma tarde. Enjin, ¿por qué en la tarde? ¿No puede ser después de la reunión? ¿Cuál es la prisa? No tener un auto me ha causado muchos problemas. De acuerdo. Iremos después de la reunión. Está bien. Pero ahora ven conmigo. ¿Qué pasó? Tenemos que hablar. Tengo la sensación de que estás haciendo algo más que trabajar en la oficina. ¿Preparando el examen de admisión? Quiero entrar a la universidad. Estoy estudiando aquí porque no tengo tranquilidad en casa. Bueno, que sobrevivas ahí ya es un milagro. Ni siquiera puedes tener privacidad. Gumus, hablando en serio, admiro mucho tu determinación. Por favor, nunca te rindas. Nunca.